En el marco de los preparativos para el Congreso Nacional del 23 y 24 de noviembre, donde Morena elegirá su nueva dirigencia, este domingo el Instituto Político celebraba 15 asambleas distritales para la elección de consejeros, seis de las cuales fueron reventadas por actos de violencia. El diputado federal y aspirante a la dirigencia del partido Mario Delgado afirmó que no pudo emitir su voto e hizo un llamado para que prevalezcan los principios de democracia y de respeto a la militancia.